¡Suscríbete al canal! Por otro lado, el video del día de hoy tiene un poco de historia de Free Fire, como pueden ver en el título Con esto me refiero a las actualizaciones que lograron un cambio radical a la jugabilidad de Free Fire y al juego en general Un top 4 de momentos que marcaron a Free Fire y le dieron un antes y un después al juego Los momentos y cambios más fuertes dentro de Free Fire, se podría decir Espero haya dejado un poco en claro de qué va el tema, pero igual, a lo largo de este video vas a ir entendiendo de qué se trata Ya saben también que si ustedes creen que existen otras cosas que han marcado Free Fire y han cambiado el juego Y desean una segunda parte, pues déjenla en los comentarios Me encantaría que en este video me regales un buen like, ya que este contenido es un poco más informativo y detallado Lo cual me costó más recopilar los datos, así que nada mejor que un buen like de tu parte Y bueno, una vez dicho todo esto, por mi parte no se diga más y vamos con la intro Para empezar el top, nos vamos a ir a los inicios del 2018 Cuando Free Fire era un juego más del montón y donde muy pocas personas lo jugaban La temática era sencilla, 50 jugadores en un mapa y el último en pie ganaba la partida, simple Para esos tiempos estaban de moda PUBG y Fortnite, incluyendo también lo que en sus tiempos fue Rules of Survivor Está bueno mi inglés De esos juegos el que más destacaba era Fortnite por la dinámica que manejaba con sus construcciones y otras cosas más Free Fire era igual que los demás, agarrabas un arma y bajabas a los enemigos hasta quedar primero y ganar Hasta que un día a Free Fire se le ocurrió la grandísima idea de implementar algo nuevo y se podría decir que original al juego Para la actualización de julio del 2018 hubieron grandes mejoras dentro de Free Fire En las cuales en esta actualización destacó un nuevo vehículo que hoy en día conocemos como el carro monstruo Así también la aparición del personaje Paloma y como nueva arma el bate Pero la verdad esto no es nada porque fue para julio del 2018 mismo que Free Fire tendría su primer cambio grande Implementaron la pared glue dentro del juego, lo cual decía lo siguiente Nuevo objeto, pared glue, crea una defensa de forma instantánea Mi gente, esta pared glue y su llegada a Free Fire es lo que cambiaría todo el futuro del juego Donde pasó de ser un Battle Royale igual al resto a ser uno un poco más dinámico y fuera de lo realista Porque quien tira una pared glue, quien tira una pared glue en un juego de Battle Royale, Free Fire La llegada de las paredes glue logró un cambio importante ya que hoy en día Free Fire no sería lo mismo sin la existencia de esta Y es que son tan indispensables que si no tienes una puedes quedar eliminado de manera rápida frente a otro enemigo Ya que la pared glue, créeme lo que es indispensable y no me digas que no Y es que no tengo que decirles nada más con respecto a las paredes glue, ya ustedes lo saben absolutamente todo Sin paredes glue Free Fire no sería el mismo, así que aquí mi pregunta sería la siguiente ¿Ustedes creen que las paredes glue son lo mejor que ha implementado Garena al juego con respecto a dinámica? Porque recordemos que sin paredes glue el juego no sería lo mismo, créanme que no Créanme que no Luego de nombrar las paredes glue que para mi fue la implementación más importante dentro de Free Fire Pasamos a otro cambio que marcó mucho más al juego Como comenté en el puesto anterior a los inicios de Free Fire, este era un juego poco popular y bastante simple Muchos de nosotros lo jugamos para poder divertirnos con nuestros amigos Aparte de que este juego era de disparos y multijugador, o sea era online Y otra cosa importante es que este juego aceptaba todo tipo de teléfonos O sea tú podías jugar desde una piedra, desde una calculadora y Free Fire te corría de maravilla para poder jugar con tus amigos De verdad que era un éxito completo Free Fire en esos tiempos para mí Y bueno, la verdad es que en esos tiempos solamente jugábamos por diversión y nada más La verdad no nos importaba nada el usar trajes La ropa era lo de menos ya que en esos tiempos todos usaban la ropa que venía gratis, predeterminada incluso Y no había importancia ni necesidad de tener que vernos facheritos ya que la idea era simple Jugar con tus amigos y ya, a nadie le importaba que haya ropa en esos tiempos Pero para mayo del 2018 en la actualización de este mes llegó algo que marcaría de manera fuerte al juego O sea, llegaría a un cambio completamente esencial a Free Fire Y créanme que para mí una de las mejores implementaciones que ha tenido este juego también Y estoy hablando de los pases élite, o sea, más conocido como pase fuego en esos tiempos Free Fire al implementar esto puso lo siguiente Pase fuego El pase fuego está abierto a todos Junta medallas para poder obtener hasta premios con valor de hasta 10.000 diamantes al completar misiones Yo recuerdo perfectamente que cuando salió este pase élite llamado Sakura Yo me lo compré pensando que iba a ganar 10.000 diamantes una vez completadas las misiones Pero no, leí mal y me equivoqué En resumen, hay en total casi 10.000 diamantes en premios No, 10.000 diamantes que te puedas ganar En fin, esta implementación cambió tanto el juego que desde ese tiempo hasta el día de hoy Siguen habiendo cada vez nuevos pases élite Nuevos trajes y nuevas novedades las cuales mes a mes esperamos con ansias que lleguen al juego Porque existen filtraciones de aquí al pase élite de diciembre del 2050 Hay bastantes filtraciones Hoy en día los pases élite son tan populares que hay gente que vende sus cuentas A una cantidad exagerada de dinero Sin duda alguna el primero y el segundo pase élite han impactado tanto a Free Fire Que solo con tener uno de estos pases en tu cuenta ya tienes un dinero asegurado de manera grande Y es que al principio quien iba a pensar que Free Fire se volvería un juego tan popular Y es por eso que la implementación de este pase Sakura O sea el primer pase élite a Free Fire Fue lo que dio un cambio bastante importante dentro del juego Ya que hoy en día el vestirse y el usar ropa es bastante cotizado dentro de Free Fire Así que tener los primeros pases élites y sus vestimentas pues es de lo mejor que puede tener Tanto impactó la llegada de los pases élites a Free Fire que al día de hoy es un negocio muy importante Y uno de los mayores ingresos de Free Fire en el juego Con el pasar del tiempo Free Fire empezó a formar parte de los juegos más populares del momento Lo cual se vio obligado a mejorar sus dinámicas del juego Y que la gente no se aburra solamente jugando clásico y clasificatoria Bueno recordemos que en esos tiempos o sea en los inicios también existía carrera mortal Pero como que tres modos de juego de esos tiempos no era lo mismo como para mantener a la gente todo el día jugando Así que para octubre del 2018 Garena decide que Free Fire debería renovarse un poco Y trajeron la actualización de Halloween Este fue otro punto clave para que Free Fire se vuelve el juego más popular del momento Debido a que para esa actualización implementaron los emotes Los cuales eran algo completamente nuevo para quienes ya jugaban Free Fire en esos tiempos Podías comprarlos, podías equipártelos y los podías usar en la isla y en una partida Esto pasaría a ser un punto bastante clave dentro del juego Porque ya muchos sabemos lo indispensable y lo muy utilizado que son los emotes a la actualidad Claro, esos que usas para toxiquear cada que te tumbas a un veterano o a alguien que te cae mal En fin, la llegada de los emotes dieron un cambio fuerte a la comunidad Aunque recordemos que los primeros emotes que salieron al juego eran bastantes inofensivos No como los que están ahora Y es que mi gente, comparen este mote que están viendo que fue uno de los primeros del juego A este mote que recién salió hace poco Imagínense la diferencia, vean esa diferencia nada más Pero bueno, eso no es el tema en realidad Porque en ese mismo mes y en esa misma actualización Decidieron implementar las famosas y muy queridas salas privadas Para que así los jugadores puedan hacer partidas junto a sus amigos y divertirse haciendo dinámicas Y a su vez, gracias a estas salas privadas Llegaron las ideas de videos de muchos de los youtubers conocidos hoy en día Pero bueno, así que las salas privadas dentro del juego dieron la ayuda que se necesitaba en Free Fire Y ese extra que el juego requería para que se vuelva más divertido y más dinámico Para que ustedes pasen en viciados 24-7 en este juego Como dato extra e importante Garena en la actualización de junio del 2019 Decidió mejorar las salas personalizadas con lo siguiente Salas personalizadas Nuevos ajustes disponibles Hemos visto influencers y streamers implementando emocionantes modos de juego Con sus seguidores con las salas personalizadas Sin embargo, siempre ha sido una molestia organizar una sala antes de que todos puedan empezar a jugar Estamos añadiendo más ajustes para que sea más fácil crear sus propios modos de juego Los siguientes ajustes estarán disponibles Municiones ilimitadas Daño por caída Habilidades de personaje Equipamiento Y entregas por aire Qué buenos tiempos la verdad Y qué buena implementación por parte de Free Fire Una de las implementaciones más importantes Y que a su vez cambiaron por completo Free Fire Fue la de ingresar por primera vez al juego las famosas Look Royale Y es que resulta que en la actualización de junio del 2018 Apareció por primera vez una Look Royale La cual te permitía ganar ítems permanentes o ítems temporales Y a la vez podías ganar trajes para empezar a presumirle a tus amigos que tenías ropa Y mejor ropa que ellos Recordemos que un mes antes de esta actualización ya había salido el pase elite Sakura Lo cual era la implementación de uno de los primeros trajes dentro del juego O sea, algo distinto a los trajes acostumbrados en esos tiempos En fin, recuerdo perfectamente que para esos tiempos de existencia de Free Fire Lo único que hacíamos era jugar con nuestros amigos y divertirnos Lo que les comenté hace poco La ropa y los trajes completos en esos tiempos eran algo secundario Que pocas personas tenían el lujo de tener Como por ejemplo la primera Look Royale que estoy hablando en estos momentos O sea, la persona que tenía el traje de esta Look Royale Créame que invirtió bastantes diamantes para que le salga Yo por mi parte no me interesaba mucho tener ese traje Ya que en esos tiempos tenía el primer pase elite Que para mí era un traje completo y me gustaba Muy distinto a lo demás Pero en resumen, en esos tiempos nadie vestía En esos tiempos a todos les gustaba vestir como sea con tal de jugar Pero la llegada de la Look Royale de diamante al juego Fue un momento clave debido a que es la primera vez En la cual te sentías en la obligación de recargar diamantes Para poder obtener algo distinto dentro del juego Para poder diferenciarte de los demás Para poder sobresalir con tu traje O sea, fue un momento clave debido a que es la primera vez En la cual te sentías en la obligación de recargar tus primeros mil diamantes Para poder sacarte esta Look Royale y ser diferente a los demás O sea, marcó un antes y un para siempre de Free Fire Y es que la verdad, el invertir dinero dentro del juego Para poder tener ropa exclusiva e interesante Es lo que hoy en día nos hace ser competitivos con respecto a ropa Pero bueno, como punto importante también Es que así mismo con esta implementación de Look Royale Se le dan las primeras skins de armas Que en esos tiempos solamente era un cambio físico No habían atributos como lo hay hoy en día Pero bueno, eso también es un cambio bastante importante Y es un antes y un después de Free Fire Porque gracias a esta implementación de skins para las armas Empezaron a salir las armas con atributos Cosa que hoy en día es bastante indispensable también Y uno de los motivos más grandes para que puedas gastar dinero dentro del juego Bueno, como ya he dicho, esto es algo que marcó la historia de Free Fire Hasta la actualidad donde tenemos armas y trajes que evolucionan Imagínense cómo empezó a cómo estamos ahora Un cambio bastante importante dentro de Free Fire Y sí mi gente bella, estos han sido hasta ahora 4 cambios que marcaron demasiado a Free Fire Sea para bien o para mal Es algo bastante interesante la verdad Ya que el juego sin estas implementaciones no sería el mismo de hoy en día Así de popular Me encantaría saber qué otras cosas crees que marcaron al juego Y me las comentes para poder sacar una segunda parte en caso de que lo desees Ya sabes que si te gustó el video puedes dejar un buen like Compartirlo con tus amigos Y sobre todo suscribirte si eres nuevo Por mi parte un placer traerles el contenido del día de hoy Así que por mi parte no se diga más Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!